muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal para aquellos que tengáis playstation playstation plus no para aquellos que tengáis xbox game pass si will hair da 10 horas aquellos que tengan y xbox game pass ultimate tiene ese servicio igualmente creo que podéis pagar un euro al mes de la primera prueba y tal así que vamos a probar will hair de ea vamos a iniciar la prueba os dan 10 horitas yo en principio voy a probar las 10 horas porque me caben dudas me caben dudas de si pillar realmente el juego o no pillarlo porque lo que lo que ahora se aplicaron los cambios perfecto porque lo que realmente me tiene un poco con incertidumbre es el tema de las ahora se aplicaron los cambios perfecto lo que me tiene un poco y yo me dejas ya hablar o que quieres cambiar otro ajuste detallado si no quieres hacerlo de los demás vale la accesibilidad y tal no me interesa una mierda tío vamos a jugar vale juego activado cruzado vale seguimos también y ahora os comento y vemos un poco lo que me he hecho un poco para atrás de este juego en concreto es el tema de supuestamente construir es de koei pero es de ea original de ea will hair y la verdad que a mí lo que me echa para atrás como estaba diciendo es realmente que hay como una habilidad o como como una una algo para construir y que nos daba nos va a dar ventaja en los combates y eso es lo que a mí realmente no me tiene muy convencido así que vamos a probarlo vamos a callarnos ahora para ver la intro primero ahora vamos a ver la intro vamos a ver la intro ahora vamos a ver la intro Empieza así ¿no? Tiene pinta de que no es tipo intro sino que es en plan empieza el tutorial ¿no? Vale, pero si al que mono. Vale, vamos a ver. Sacar armas. Sacamos armas. Vamos a ir probando. Desplazarse. Vale, corte. Perfecto. Y el arma se guarda de alguna forma de nuevo. Vale, esplintar. Esplintar. El revés. Vale, perfecto. Establecer la cámara. Vale. Por aquí parece que por ahora nada. Ahí está el bicharraco. Vamos a ver qué tal. La verdad que ya os digo. Es un juego que me llamó la atención desde la primera vez que lo anunciaron. Además a mí los juegos de EA me encantan. Aunque parezca un poquito de spawn. O de peloteo. El juego ha salido para todas las consolas. No hay un modo... No hay un modo en vestida individual. Vale. El revés guarda el arma. Que... El juego ha salido hoy para todas las plataformas. Vale. Vale. Salió ayer para PC y hoy ha salido para todas las plataformas. Así que... Habrá que darle... Habrá que darle unas pruebecillas buenas. No se... Dicen que la dificultad es bastante... Bastante tocha. No he mirado los... No he mirado los trofeos porque la verdad que... Inmóvil, agáchate. No he mirado los trofeos. Tal vez... ¿Y qué hago? ¿Me puedo montar o qué hago? Vale. Lo acaricio y qué pasa. Eh... ¿Hola? Hostia, pensaba que me podría montar en él o algo, tío Busca el origen de la música, vale Ahí arriba, no, ahí arriba no hay nada Vale, visualmente bien, movimiento bien Vamos a ver qué tal las peleas Esto es lo de construcción, ¿no? Lo que me echa a mí un poquillo para atrás Vale, busca el origen de la música Eh, tendrá que cambiar, ¿no? Tendrá que cambiar ahora No, tiene que estar atrás, tío Ahí, ahí, ahí tiene que estar Oh, español, español, ¿eh? Tal vez el destino haya querido que nos encontremos en este lugar Hablemos un poco Una bajadita de FPS ahí curiosa, pero no hay problema ¿Acaso no sabes que abundan los peligros en Asuma? Montañas Ríos, ríos, la fuente de su poder Tierra cambiada Sí, me refiero a los Kemono Son una plaga por estos lares Apenas quedan humanos Sin medios para subsistir Abandonaron lo que ahora es territorio de los Kemono Pero seguro que ya lo sabías Tu aspecto Cuanteletes para proteger las manos Y, bien a mano El acero que te protege a ti Ya conoces a los Kemono Desciendes de un clan ancestral Que los persigue desde hace tiempo Coño, si llegas a haber hecho Lo podríamos haber matado No lo sé ¿Con semejante atuendo? ¿Qué podrías ser si no? Nada escapa a estos viejos ojos ¿Y qué soy yo? Te preguntarás Un humilde músico Es evidente Me llamo... Muyina Digamos ¿Por qué llevas máscaras? ¿Esto? Es mi... Semblante Parece que se ha fumado un canuto, ¿sabes? Viven la nada Y el todo Una visión Que pocos pueden tolerar Pero... No estamos aquí Para hablar de mí Sino de ti Ansío conocer Todos los detalles ¿De qué lugar partiste Para llegar A estas tierras? De cuenca Eh... Al otro lado del mar ¿En serio? Remolinos y violentos oleajes Agitan el océano meridional Dicen que ningún barco Es capaz de navegar por él Me temo que ya pasaron los días En que Himomoto Respetaba a los cazadores Al oeste Los samuráis Luchan entre sí En vez de combatir A los kimono Gran cantidad De cazadores Pasan hambre Algunos Han optado Por labrar la tierra Para ablacarla Otros Han preferido robar Eh... En la guerra Hacen falta Sordados No cazadores Siempre En la guerra Hacen falta Sordados No cazadores Ah, claro La guerra Matan Y mutilan A cambio de poder E influencia Asolan Las mismas tierras Que han jurado Proteger Ni tan siquiera Los kimono Pisan los cereales Que dejan Sus batallas Nada vuelve A florecer Entonces Abandonaste Tu hogar Y viniste A Asuma En solitario Pero Sin intención De abandonar La caza ¿Por qué? ¿Qué te incita A cazar? Siempre intento Buscar un kimono Más fuerte Que el anterior El deseo Ni idea, tío Es que es súper random Este comienzo Es súper random Los kimono No quiero que los kimono Expulsen a los humanos Es que este inicio Es súper random, tío Muchos ven a los kimono Como una amenaza La más violenta expresión De la naturaleza Entonces Tu intención Es protegerlos De ellos Compartes propósito Con los cazadores De antaño Uno que les sirvió Para lograr Numerosos avances Claro Es que me está dando Un sermón de loco Y acabamos de empezar Ahora mismo No entiendo nada Quiero pegar Quiero pegar Jamás Jamás Se rinden Sí Tal vez Asuma Sea el lugar Indicado Para ti En fin Dejémonos 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 Y ahora Tendré Un perfil Estipulado O podré Quear Mi personaje Ahora lo creo ¿No? Vale 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 Eh Puf 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 Hostia Que random Tío El primero Me gusta el primero Pero voy a dejarlo Voy a dejarlo Todo como está Porque Vale Terminar Escribo una entrada de texto El Sephirox Como siempre Ey Y listo El pronombre El Venga Para elante Mismo ¿Mi personaje no habla? Se rompe no la pared Esa que no Que no podíamos Acceder Antes Entiendo ¿No? No Vamos a tener una primera pelea ¿No? La tierra La tierra Por ampliar La chapa Nos está pegando En nota Derrotaré al Los catadores De verdad ¿Lo notas? La presa Nos acecha Esta será La demostración De tu valía Toca pelea ¿No? Ahora sí ¿No? ¿Pero oís? Vale 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 Que monos son Entiendo todos los animales De aquella zona Ya sea grande Pequeño o lo que sea Vale Quiero ver ¿Hay manera de esquivar? Vale El círculo ¿Y dónde veo La barra de vida Tío Quiero ver La barra de vida Tío ¿Puedo ejecutar? No No puedo ejecutar Vale Remato Cojo pie de que mono Vale Remato todos Vale Bien Me gusta Vale Y ahora tengo que ir A por el gordo ¿No? Vale Vale Estos bichos Los puedo matar Pero realmente No son No son relevantes Los pobres Creo ¿No? Creo que no Los pobres Los he matado Pero no son relevantes Tío Vale Carne de dados Vale 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 Los voy a dejar vivo No me interesa Matarlos Tío No se ven muy bien Con las inclemencias Del tiempo Entiendo que Bueno Que están haciendo Un poco Ahí el rollo Nieve Pero visualmente Demasiada nieve Que enturbia Demasiado Uff Este es el bicharraco ¿No? Hola guapo Hola bonito Solo vengo a A contarte una película De miedo Vale Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que no se le vea la vida Tío Pero es que tampoco Me veo la mía Creo que ahora mismo Es un poco Al ser en plan El tutorial Y yo Y yo Es que no sé Por qué no se le ve la vida Tío Ni a mí tampoco Yo creo que Como es el tutorial No vamos a poder morir Vamos a No vamos Entiendo eh Que no vamos a poder morir Entiendo Entiendo Que no vamos a poder morir Eh Es que encima Lo he matado yo Es como si me hubiera matado Él a mí Entre comillas ¿Y qué hago? Ah mira Primero trofeo Tierra del sol naciente Ha llegado a Zuma Donde los kémonos Campan a sus anchas Vale ¿Y qué hago? Es como el tutorial ¿No? Hemos pasado el tutorial Y tal Y ya está Estupendo Y eso es un kémono gigante Entiendo ¿No? Buah chaval Espectacular Espectacular Corazones salvaje Guau Se ve espectacular Esta imagen Ha sido brutal Guau Esta imagen Ha sido brutal Chaval Ha sido una locura Esa imagen Ha sido brutal Brutalísima Yo entiendo Que eso es como Un enemigo gigante No es suficiente Qué pesado Eres loco Aunque tal vez Haya un hilo De esperanza Deja que te cosa Esta semilla En el alma Que los espíritus Del karakuri Se fusionen Con el tuyo Que te guíen Al cazar Los kémonos Pues ese Es tu destino Claro Y a raíz de ahí Encuentra a Minato Encuentra el hogar De los cazadores Y a raíz Solo allí Empezará Tu verdadero viaje Y a raíz De que le hayan implantado Eso es cuando Él puede hacer Entiendo Construcciones ¿No? Encuentra a Minato Encuentra a Minato Encuentra a Minato Encuentra a Minato Y a raíz de la fila Y a raíz de la fila Encuentra a Minato Y a raíz de la fila Básicamente lo que sería el comienzo, el prólogo del juego y ahora ya veis que ha cambiado el hub, que ahora tenemos algo de vida bajo, en fin, ahora ya la cosa ya parece seria. Vamos a ver también un momento ajustes, a ver si hay ajustes en plan priorizar rendimiento. Priorizar rendimiento, vale, perfecto. Esto yo quiero siempre desactivado, gente. Casi no hay problemas. Vale, aplicamos los cambios y volvemos. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Hemos hecho el prólogo, hemos hecho los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Y bueno, si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.